En Periodismo Libre, dialogamos con John James Góngora, dirigente de Sintramunicipio Jumbo, sobre la coyuntura de las luchas sociales en Colombia en el marco de la marcha del 1º de mayo que se realizó en Cali. ¿Cuál es el balance de Sintramunicipio Jumbo de esta jornada del 1º de mayo de 2019 en Cali? Bueno, primero que todo, pues como dicen las consignas, hoy no es un día de fiesta, sino que es un día de movilización y lucha. Para nosotros, como organización sindical así lo es, y por lo tanto, hemos convocado hoy a nuestras organizaciones también sociales, el grupo Aerorumba, el grupo de danzas folclóricas y el grupo de percusión que se escucha allá al fondo. ¿Cuáles han sido las reivindicaciones que ustedes han levantado a lo largo de esta marcha? Lo principal es, estamos protestando en contra del Plan Nacional de Desarrollo, que consideramos que es lesivo para toda la sociedad colombiana, para todos los trabajadores en particular. ¿Qué mensaje le envía usted al pueblo de Venezuela que está siendo víctima de una agresión imperial? Bueno, lo primero, antes que nada, enviarles un saludo, un fuerte y caluroso abrazo. Créanos que desde acá, desde la lucha reivindicativa, sindical y social que realizamos en Colombia, los acompañamos y en todos los espacios que nos es posible, reclamamos al gobierno nacional el respeto por la autonomía del pueblo venezolano. Finalmente, ¿qué sigue ahora en la lucha de los trabajadores de Yungo? Nada, nos encontramos ahorita preparando nuestro pliego nacional que viene el próximo año. En estos momentos estamos en la lucha porque el gobierno nacional reconozca la mesa de negociación de los trabajadores oficiales, ya que nosotros presentamos un pliego nacional de trabajadores oficiales, conjuntamente con el pliego estatal. Hace unos días, el gobierno nacional nos respondió que no se iba a sentar a negociar con nosotros y por lo tanto, esa es otra de las reivindicaciones que hoy reclamamos y es el mensaje tanto a los trabajadores como a la comunidad en general que nos apoyen en esta lucha.